A fin de prevenir situaciones de riesgo para los trabajadores de autos de alquiler, como el caso donde perdió la vida el taxista Manuel Leal en violento asalto en la colonia Colosio, la delegada del autotransporte en Nogales, Manuela Valenzuela, dijo buscarán aplicar estrategias de seguridad y disminuir la alta incidencia de agresiones que han registrado. Muy lamentable los sucesos a los que se han visto expuestos últimamente los taxistas, asaltos, lesiones, yo pienso que esto duele. Voy a tener una reunión, voy a solicitar una entrevista con el director de seguridad pública y seguir con el programa que se llevó en diciembre, hacerlo extensivo hacia todos los de alquiler y sí a ver qué estrategia nueva tenemos para la seguridad de ellos. A los compañeros de Taxi Press, pues, me han sentido pésame, a la familia, estamos con ellos y vamos a buscar que tengan mayor seguridad, vamos a lograr la seguridad en el trabajo de ellos, que es un trabajo como cualesquiera otro, pero que sí últimamente se ha visto de mucho riesgo, entonces vamos a hacer alguna estrategia que tenemos que encontrar con los de seguridad pública. Desgraciadamente hoy te están asaltando hasta en el centro, ellos han visto en la Obregón, en la Obregón han sido víctimas de asalto, entonces no hay, no hay un lugar específico, algún foco rojo. Respecto al accidente vial donde un camión de transporte urbano causó daños en el edificio de Bancomer y lesiones en usuarios, en percance ocurrido en Avenida Plutarco en Díaz Calles del Centro Histórico de la Ciudad, la funcionaria estatal puntualizó que el peritaje de la Jefatura de Tránsito señala que se debió al exceso de velocidad, por lo que habrán de tomar acciones pertinentes. La recomendación de nuevo hacia los operadores del transporte, la velocidad moderada que tienen que usar, vamos a hacerlo por oficio, igual cuando me reúna con el director de seguridad pública voy a pedir también que esté el comandante de tránsito y ver las recomendaciones con él, y ya les estaremos dando a conocer el programa porque ellos son los que señalan pues lo que son las velocidades, ¿no? Entonces, pues mucho cuidado los operadores con esa velocidad, ¿no? No ponen en el parte, ¿no? de que iba hablando por teléfono, pero según comentarios de la gente que venía ahí dicen que iba hablando por teléfono, entonces, si tú bien recuerdas, nosotros mandamos un oficio, ese oficio era quitar la música primero porque quita escuchar cuando les piden que bajan, ¿no? Y otra es, pues para que pongan más atención en lo que van haciendo. Otra de las cosas fue el celular porque de ahí nos estaban conectando pues a las bocinas y de alguna forma seguían trayendo música. Entonces, una y otra cosa están prohibidas. Para Canal 7, el canal de las noticias, Eliazar Álvarez Gastelum.